¿Qué ha pasado en el día de hoy? Claro que sí para todos ustedes. ¿Y dónde están los hinchas de la salsa el día de hoy? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay salseros el día de hoy para todos ustedes? ¿Sí o no? ¿Hay salseros? ¿Sí o no? ¿Y cómo se pide la salsa? ¡Sa, sa, sa! ¡Sa, sa, sa! ¡Sa, sa, sa! ¿Sabes cómo se pide salsa, hermano? Llamas al 25, 24, 23, Radio Panamericana con todo. Y pides... No, mentira, mentira. Ahora sí, vamos a conversar todos los temas musicales. ¡Arriba de salsa para todos ustedes! ¡Ricos! ¡Así, así! ¡Salsa, dígame, mate! Estoy viviendo un sueño. Me siento único dueño del amor. ¡Ay, qué rico! Una mirada bastó, así sucedió, ausentes las palabras, su cuerpo vibreó. Con su mano tomé, así como se fue, así vendrá, en aras de dicha, que el viento traerá. Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó, es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que tu amor me enseñó. Cuando vendrán, sé que 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 vendrán, a vivir nuestro sueño, a hacernos la verdad. Tequila. 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 Porque el sueño, porque el sueño que mi vida imaginó, es el mismo sueño, que tu amor me inspiró, que tu amor me enseñó. Cuando vendrán, sé que vendrán, sé que vendrán, a vivir nuestro sueño, a hacernos la verdad. Que vendrán, sé que vendrán, sé que vendrá, me llena, a vivir nuestro sueño, a vivir nuestro sueño, a vivir nuestro sueño. Quiero que tú me lleves, y que tú nunca me dejes, por siempre, 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 quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves, y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre. Quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes, que tú nunca me dejes, siempre, siempre. Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves, que tú nunca me dejes, siempre, siempre. Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre Y la palpita arriba a todo el mundo 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 Y la palpita arriba a todo el mundo